Buenas noches chicos, ¿cómo están? ¿Cómo estás bonito? Hola, buenas noches, muy bien, gracias a Dios. Buenas noches Claudio. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, gracias a Dios. ¿Están cómodos? Sí, perfecto. Totalmente. La próxima cuando los invite le dará algo de tomar. Café, mate cocido. Algo de la bodega. Ah, ah, ¿qué es eso? Ah, perdón, perdón, perdón. Escuchando a la oficiciente, viste, ya... Yo como te vi con el mate, dije, bueno, listo, este, vamos, mate cocido, café, algo de la bodega, bueno, un minito. Perfecto, no hay problema. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. ¿Todo tranquilo? Una casa que ya es medio de ustedes esta también, ¿eh? Han hecho muchas cosas acá. Sí, gracias a Dios hemos podido estar comunicándonos con la gente en este último tiempo, sobre todo con la pandemia, que este es el recurso más idóneo para estar en contacto. ¿Cómo nace el grupo? Seguramente en estos años, en esta intensa trayectoria y tan vasta y tan larga, 44 años, toda una vida. Mira, ¿cómo nace la historia del libro? ¿Cómo nace el nombre? ¿Te acordás el momento, el lugar? Vamos a ponerle este nombre. Yo me acuerdo, estábamos en una cena con los chicos para ponerle el nombre a este programa que se llama Pronóstico Reservado, que nació en pandemia. Y me acuerdo, estuvimos en una cena a los cuatro, ¿sabes? Bueno, chicas, ahí estábamos con Franco, que Franco fue el que dio este nombre y me encantó. ¿Cómo fue? ¿Te acordás cómo fue ese momento? Mirá, no hay un momento, hay un proceso. Nosotros en el comienzo de los años 70 arrancamos con el padre Julián, Ricardo Gómez, Carlos Núñez, bueno, y yo, un grupo que se llamaba Los hijos del payúbre. Los hijos del payúbre. Los hijos del payúbre. Allí cantábamos un tipo de canción testimonial del padre Julián. Fuimos a Buenos Aires dos veces para grabar algunos discos que finalmente no salieron. Pero entre medio de eso, que duró más o menos del 72 al 75, tres años bien tupido, en medio de eso organizamos también nosotros un pequeño rastreo sobre el origen de nuestra música. Porque no coincidíamos con esa definición que decía que el chamamé tenía muy poca historia, que simplemente era un derivado de la música paraguaya y que, bueno, era muy joven. Bueno, nosotros empezamos a buscar nuestro pasado. En Guaraní el pasado se dice Imaguaré. Y empezamos a rebuscar los papeles, encontramos la tarea del padre Furlon sobre las misiones jesuíticas. Y allí nos enteramos que hay un proceso muy fuerte, muy importante que vivieron los guaraníes a partir del 1600 en esas misiones. Y que allí toda la vida y toda la catequesis se desarrolló en función de la música, el canto y la danza. Porque eran ya elementos que los guaraníes tenían en su propia manera de comunicarse con la divinidad. No era que veníamos pobres de historia de nuestra música, entonces, para nada. Exactamente. Bueno, por allí viene la cosa. Entonces, un día trabajando un poema sobre la muerte de don Ernesto Montiel, allí Julián nos permitía a veces meter algunos bocadillos. Y yo le digo, ¿por qué no ponemos esto hablando de don Ernesto y tránsito? Los dos como dos manos creadoras, modelando aquel viento de Imaguaré, que ya extasiaba al indio en las misiones y hoy perdura en tu tiempo chamamé. Ese tiempo de Imaguaré, el que nosotros veníamos a rescatar cuando se terminaron los golpes de Iubre y arrancamos con el ringo Cherian, con los de Imaguaré. Con el firme propósito de empezar hablando, nuestro primer recital fue sobre el origen del chamamé. Se llamaba Camino al Chamamé. Y entonces empezamos hablando de la tarea de los jesuitas en nuestra región, de las misiones, de la música, el canto, la danza. Bueno, y ese era nuestro Imaguaré. Entonces el nombre del conjunto salió así, Imaguaré. Los de antes. Los que venimos a contar lo que pasó antes. Los que venimos a contar lo que pasó antes. Por eso era una invitación. La gente está ávida, Julio, de conocer estas historias. Digo, te preguntan, quieren interiorizarse. ¿Es la labor del artista seguir inculcando esto? Digo, para que esto no se pierda, para que esto no se olvide. En estos tiempos de tanta rapidez, ahora con pandemia mediante, seguramente los espectáculos ahora, o los que se han hecho hasta ahora en streaming, donde prima la rapidez, la vorágine. ¿Hay tiempo para seguir inculcando? ¿Es necesario? Bueno, yo creo que sí, absolutamente necesario. Ahora, si me decía el tiempo, bueno, el tiempo hay que buscarlo. Hay que tratar, hay que agudizar la inteligencia. Hay que tratar de conseguir el amor. Siempre encuentra la forma, decía San Luis Superí. Y nosotros somos enamorados de todo esto. Entonces, hemos de encontrar la forma de contarle a nuestra gente sobre esto que nos importa. Y que creo que son válidos, elementos válidos, para cualquier tipo de sociedad que el hombre se anime a conformar en este último tiempo que estamos viviendo. Tengo una cantidad de preguntas anotadas acá, pero está fluyendo esto. Así que yo le quiero contar a la gente que nos ve a lo largo y a lo ancho de la República Argentina, que es un canal que se ve en todo el país, que tuve la suerte de acompañar mucho en estos últimos años la carrera, no la carrera, sino los eventos de Ima Guaré, en tantos escenarios, en los Teatro Vera. Y los he visto trabajar, he visto el privado de Ima Guaré, toda la familia, y algo que yo he destacado siempre, algo destacado y me disfruto mucho. Yo no sé si en una de las lo comenté, hicimos 22 millones de notas. Pero realmente es destacable ver cómo trabaja la familia Ima Guaré, con esa buena onda. Siento que es difícil. Yo una vez trabajé con mi hermano y me terminé peleando. O no me gustaba lo que él hacía, o no me gustaba lo que yo hacía. Ustedes hace años que están con esto, digo. ¿Cuál es el secreto? Bueno, creo que Nico puede hablar un poco de eso. Nicolás. El secreto. Yo diría, Claudio, que tiene que ver con la sinceridad, que hablo siempre de que tiene papá con toda su gente, con su público. Siempre digo lo mismo, pero papá es esa misma persona que está en una fiesta nacional del Chabamea ante 20.000 personas, y de la misma forma él está en casa y nos habla de esas mismas cosas y tiene esa misma vemencia para esas cosas que dice, para esas cosas que él quiere. Por ahí nosotros buscando algunas cosas, buscando material, por ejemplo, para armar algún show, encontramos alguna grabación de papá hace 30 años atrás, 40 años atrás, y vos lo escuchás y él sigue diciendo esas mismas cosas, de la misma manera, poniendo el acento en los mismos lugares. Y entonces va a hablar de un tipo sincero. Y esa sinceridad es lo que hace que nosotros, sus hijos, yo hablo por todos mis hermanos porque creo que todos sentimos lo mismo, querramos acompañarlo y tratar de que su idea siga llegando al corazón de la gente. Me toca a mí, en este caso, ser otra voz y me aguaré, pero mis hermanos también, cada uno desde su lugar, aporta con el mismo amor, con el mismo corazón, ese esfuerzo que papá lleva hace más de 40 años. Así que yo creo que tiene que ver con eso, Claudio, con la sinceridad, con la sinceridad que él ha tenido durante todo este proceso, y por eso nosotros seguimos acompañándolo. Chicos, siento un pequeño sonidito como la semana pasada, que creo que tuvimos un pequeño problema de sonido, porque creo que está todo bien o vamos a un corte, ¿qué quieren hacer? ¿Está todo bien, chicos? Está perfecto, bueno, bueno. La semana pasada me dijeron que está bárbaro, el que se quima con zapallo sopla hasta la sandía. Me encantó, me encantó, me encantó ese, me encantó, me encantó. ¿Ha cambiado la forma de hacerse, mamá? Mira, todo evoluciona, todo evoluciona. ¿Cómo toman los cambios? ¿Evolución o cambio? Bueno, la evolución es cambio. ¿Cómo lo toman ustedes? Uno va a decir, yo creo que la gente es la que va, uno propone y la gente te va diciendo sí o no. Y bueno, en el caso, fíjate que los inmobremos, te puede chocar la locura. Me consta, me consta. Y la gente siempre nos aceptó, siempre dejó que lo hiciéramos, cuando incluimos, por ejemplo, a Sergio Casco, un tenor lírico, cantando con nosotros en la fiesta nacional del chamamé, cuando pusimos la batería, cuando, bueno, agregamos otras cosas, cuando pusimos a trabajar a nuestro amigo de la danza, como Dionisio Soler. ¿No sabías que Dionisio también hizo cosas? Claro, claro, también trabajó con nosotros en la fiesta nacional del chamamé, haciendo precisamente... Un paz de cáncer, Dionisio, todo, un absurdo la forma de... Un absurdo, un gran artista que hemos... Un gran artista, realmente un gran artista. Y bueno, todo eso pasó por Imaguaré, pero pasó con respeto, con respeto por la gente, proponiendo, diciendo, bueno, ustedes considérenlo y vean. Y nunca tuvimos una mala recepción. Obviamente, y se nota. Julio, yo te considero uno de los chamaméceros más importantes de la República Argentina y de esta parte de Latinoamérica. Realmente, es impresionante. Yo tengo como la imagen de que vos estarías del lado, o me tenías ahí, no es que tengo así, no tenías ahí más, de que estarías del lado del no cambio. Porque ya están los chamaméceros, los artistas, que no quieren saber nada con el cambio, no quieren saber absolutamente nada. Y como te veo con tus ideas tan arraigadas, y como lo decía Nicolás recién, con la parsimonia y la tranquilidad, que está buenísimo tenerla y transmitir la música, el canto, los recitados, digo, te veía más del otro lado, del lado que eras medio resistente a los cambios. No, el show es así y Imaguaré solo. ¿Qué vamos a poner un lírico? ¿Qué vamos a poner esto? Y nada que ver. No, totalmente. Siempre Imaguaré ha sido una apertura, desde el comienzo. Y cuando se habla de los instrumentos, por ejemplo, cuando empezamos a... Sí, antes se tocaba guitarra, bandoneón y nada más. El bajo era la chancha, el bajo grandote. El bajo eléctrico no estaba... El grandote es el contrabajo. Y el bajo eléctrico no estaba aceptado, como tampoco la guitarra eléctrica. Bueno, nosotros despacito fuimos poniendo. Y yo le decía a la gente, no es cuestión de instrumento, es cuestión de instrumentista. Siempre que el instrumentista, el hombre que ejecuta el instrumento, tenga el corazón puesto en el chamamé, tiene que salir bien. Tiene que ser un aporte. Y así fuimos, insisto, proponiéndole a la gente y cuando la gente nos aceptó, insistimos. Cuando no, nos quedamos tranquilos. ¿Estrañaron la fiesta nacional, Nico? Sí, sí. La verdad que para todos los que hemos vivido, yo puedo decir que yo lo viví desde criatura. Desde muy chiquitito. Se escapó para ir a la fiesta. ¿En serio? No, no, no. Pará, pará, pará. Desde muy chiquito. Pará que me encanta eso. Pará, entrá ahí, entrá ahí que me encanta. Tengo una anécdota. Descapaste para ir a... Sí, sí. Ah, nice. Pero el chamamécero, pero a morir, a morir este chico. Sí, yo puedo decirles. ¿Qué ha tenido, Nico? No, era muy chico. Habría tenido menos de 10 años. Sí. Descapaste, me imagino, con el honor de cada vez de San Julio. Se enojó, papá, por un, no sé, no me acuerdo de este momento que era. Y alguna macana que te lo ha mandado. Y bueno, vamos a la fiesta, bueno, vos, ustedes se quedan acá, qué sé yo, listo. Bueno, la cuestión es que se fueron ellos. Nosotros vivimos del anfiteatro, ponerle unas 15 cuadras, más o menos. Y en ese momento, bueno, yo, nosotros, en el verano, nos íbamos a nadar al Club Huracán. Claro. Que queda, hay que pasar por el anfiteatro. Entonces yo sabía dónde estaba el anfiteatro, porque siempre me iba caminando. Claro. De mi casa hasta el Club Huracán. Pedro, te ibas a la siesta, me imagino. A hacer pileta. A la mañana, nosotros nos íbamos a la mañana y estábamos todo el día en el club. Perfecto. Y bueno, la cuestión es que yo sabía que, yo decía, pero, bueno, la cuestión es que se fue papá. ¿A dónde se fue papá? A la fiesta del chavamel. A actuar. Claro, se fue. Ah, listo. Y yo me quedé igual. Agarré, abrí la ventana de mi casa, salteé por la ventana y me fui. De noche. Ah, pues, claro. Entonces, Diego, yo, bueno, adentro. Yo me acuerdo, me acuerdo patente. ¿Cómo entraste? Bueno, agarro y estoy en la puerta, ¿viste? Y veo que la gente entraba. Claro. Y yo miro, fíjate, yo no sé, aranduca más, ¿viste? Porque mira, y los papás entran, con los hijos, y los hijos no le cobraban entrada. Entonces, yo agarré y me metí. Te prendiste una familia. Me metí con una familia. Y me metí al lado así, y entré, entré, entré. Cuando quise la cuenta, estaba ya dentro del predio. No, Dios mío. Y bueno, y después, no sé, me encontraron ahí. Alguien me habrá conocido o algo. Claro, la cuestión es que ya se enojaron de vuelta conmigo, pero yo ya estaba ahí. Pará, pero yo antes, comparándome conmigo a tu edad, yo tenía miedo a todo. Yo no iba aquí a la esquina. Vos con menos de años te fuiste a un evento. No, pero sí, pero yo era, desde muy chiquitito, tuve anécdotas que me decían papá y mamá que era un desastre, tenía que andar atrás mío así, me subía a los toganes más altos, era un loco así, ¿viste? Por Dios. Y bueno, pero me quedó esa anécdota de la fiesta del Chalamet. Y bueno, hoy en día, ya siendo parte desde el otro lugar, digamos, para mí es igual. Nosotros con mi hermano, cuando, con Federico, más que nada, porque Sebastián por ahí últimamente no estuvo en este tiempo con nosotros, ahora está, pero últimamente no. Nosotros comenzamos una semana antes, cuando está toda la previa de armado y todo, ya nos vamos a la fiesta, vamos, miramos el evento, miramos qué van a armar. Y estamos ahí desde el primer día. Es parte del trabajo, ¿no? También es parte del trabajo, porque para nosotros es importante qué puesta van a hacer, porque de acuerdo a la puesta que van a hacer, es como nosotros, se me ocurre a mí después pensar un espectáculo que después presentamos. Entonces, es parte de ese proceso ir sabiendo qué es lo que van a hacer la gente de la producción de la fiesta. Y sí, la verdad que se extraña mucho, Claudio. Gracias a Dios, en estos últimos años de la fiesta del Chalamet, hemos, toda la familia, presentado eventos que a la hora de ponernos a mirar lo que hicimos, decimos, bueno, qué lindo lo que presentamos y nos queda esa gran responsabilidad de decir, bueno, qué vamos a hacer el año que viene para superar lo que estamos haciendo, porque gracias a Dios tenemos la suerte de que la gente, la recepción de la gente siempre es, qué lindos los de Imaguaré, siempre haciendo diferencia a los de Imaguaré, siempre un espectáculo diferente, siempre presentando cosas lindas, innovadoras y siempre con la voz de papá, que es lo que yo creo que es lo más importante de todo y es lo que hace que los de Imaguaré tengan esa vigencia hoy hace ya más de cuatro décadas, porque la gente lo quiere, lo quiere así como es, él sube al escenario, lo ven y la gente explota. Me acuerdo una vez entrando, no voy a decir el nombre del lugar, que llegué tarde casualmente esa noche, y Julio cantando entre las mesas. Sí, 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 que te bajaste y le decían que cantabas entre las mesas. ¿Qué es, el que quiera me conteste, qué es para el artista, porque es muy fácil de preguntar lo malo nomás, qué es para el artista, lo bueno, perdón, lo malo y lo bueno que ha dejado esta pandemia, que se está yendo a poquito? Mirá, yo te puedo decir que no soy un hombre muy salidor, no soy mucho de andar en las reuniones, así, siempre un poco del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Esa ha sido siempre mi vida. Así funciona. Por lo menos en la última etapa. O sea que a mí la pandemia, con su principal negación que fue el salir, no me afectó tanto. Y sí me dio, si hablamos de bueno, me dio la posibilidad de reunir mis cosas, acomodar mis escritos y finalmente terminar publicando un libro. Háblame de ese libro. El libro se llama Del silencio y los caminos, un título que se me ocurrió porque vengo de una formación guaranítica donde nosotros para decir sabio decimos arandú. Arandú viene de dos términos, guaraní, aras en dúo, el que escucha el silencio. Entonces el sabio en guaraní es aquel que sabe escuchar el silencio. El silencio es la voz de Dios. A mí se me ocurrió que andar los caminos escuchando el silencio es lo que me permitió escribir este libro. Pensado en mi familia, pensando en mis amigos, pensando en la tierra, pensando también en algunos amores. Y sobre todo ayudándome a despedir a los hermanos que se fueron yendo en ese tiempo. Por eso este libro tiene 70 sonetos y 12 despedidas, que son para los que se fueron. Qué lindo, qué lindo, qué bueno. Imagino que estaría bueno armar un show también en torno a los escritos estos, creo yo. Estaría, ¿no? Y papá tiene algunas cosas musicalizadas de eso. Ahí está, así que por eso digo, estaría bueno. No sé si fue, no creo que haya sido el fin ese, Julio, pero... No, el fin más que nada fue contar, contar lo que tenía adentro. Y bueno, después me fui creando un poco el compromiso. Escribí un poema para Lidia, bueno, después se me ocurrió que escribí un poema para el abuelo, después para la abuela, y después para mis hijos, y después para mis nietos. Y bueno, y así voy completando la familia. Lo malo, Nico, más allá de todo lo que sabemos, digo, como artista, ¿cómo te pido? Lo malo fue, fíjate vos, Claudio, que nosotros arrancamos artísticamente este año, en enero de este año, gracias a Dios, el 8 de enero de este año, nuestro primer show fue en Bellavista. Y particularmente me pasó a mí, y creo que seguramente a muchos artistas que empezaron a cantar nuevamente para la gente, que cuando estaba por largar la primera nota, se me hizo un nudo en la garganta de la emoción que tenía. Ver gente, ver público. No era solamente el público, Claudio, era los ojos de la gente, la alegría, el llanto, el grito, montones de cosas que uno extraña. Pero las tenía como atragantadas, viste. Claro, totalmente, Claudio. Yo hace 20 años que vengo acompañando a la papá, ahora en este año se cumplen 20 años, y la verdad que es una vida arriba de los escenarios que uno extraña el calor de la gente. Y por más que hemos hecho cosas durante la pandemia que tienen que ver con el streaming y presentaciones así a nivel virtual, estaba esa frialdad, digamos, que uno sentía que quería ese calor nuevamente. Sobre todo para este tipo de espectáculo, para este rubro, porque hay mucha emoción que juega acá el show de Imaguaré, imagino. Y nosotros, Claudio, totalmente, nosotros en los de Imaguaré tenemos el calor de la emoción, que se siente en la mirada de la gente. Esa ida y vuelta. Vos ves a una fiesta del chamamé y la gente llora, llora escuchándole a papá, escuchando, no solamente escuchándole a papá, a veces escuchando un sonido de acordeón. Y entonces ese tipo de cosas son los que extrañamos nosotros, y creo que eso fue por ahí lo malo de esta pandemia. Lo bueno fue reencontrarse con uno mismo y ir reinventándose en algunas cosas. Y bueno, para papá sirvió como esto, como poder hacer un libro completo. ¿Un pedacito de algo, Julito? ¿Horlando de la pandemia? Esto se lo robé un poquito a Moni Munilla. A ver, a ver, a ver. Escribió una cosa muy linda y yo le robé algunas cosas. A ver. ¿Qué cosa es esta asociante provocación que nos obliga a ocultar la risa? El barbijo. Para, repetilo. ¿Qué cosa es esta asociante provocación que nos obliga a ocultar la risa? Nos obliga a ocultar la risa. Y en soledad a disfrutar la brisa, cuarentena que 40 días no son. Ah. Ya no vale solamente quedarse. Hay que hablar y disponerse a escuchar. Computadora, streaming, celular, y permanentemente reinventarse. Así transcurre lentamente el tiempo. Tratamos de encontrar un pasatiempo en la dura pandemia enloquecida. Nos miramos de lejos, sin abrazos. Y aunque el alma se nos caiga a pedazos, seguimos aferrados a la vida. Es tremendo. Es tremendo. Es tremendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Qué lindo. Qué manera de contar una realidad de lo que nos tocó vivir, porque ahora más o menos la cosa está aflojando de a poquito. Gracias a Dios, Claudio. Gracias a Dios. Pero ahí te cuenta lo más crudo que nos ha tocado a todos los seres humanos por vivir lo que fue el año pasado con esta pandemia. Pero qué he contado, qué forma tan particular y tan linda de escuchar lo que vivimos como seres humanos, ¿no? ¿Algo más? Y hablando del silencio, espíritu de Dios que sobrevuela mi alma de cantor enamorado. Fuego del corazón que he desvelado en la hondura silente, sela y vela. Mi Dios de los silencios, tú me has dado para andar este tiempo musiquero un pedazo de canto, un te quiero y en el alma como un juego sagrado. ¿Qué puedo hacer, señor, si solo tengo este oficio andador que no detengo por más que sea muy arduo el camino? La fuerza de tu amor yo necesito, más que nunca, para lanzar el grito de dignidad por hombre y argentino. Un aplauso, Che. Tremendo, por favor. No, por favor, por favor. Antes de comenzar a liberarlo ya y agradecerles infinitamente la diferencia, la amabilidad que hayan tenido de venir a compartir acá con nosotros y con la gente de todo el país, hay un hecho tan significativo que no voy a parar nunca de comentarlo, de decirlo y de compartirlo con ustedes también y quiero saber qué significa esta declaración del chamamé como patrimonio cultural y material de la humanidad. ¿Es una responsabilidad de los que están, para los que vienen, para todos? Yo creo que es una responsabilidad, sí. Sí, sí, sí. Es muy grande porque esta situación nos ubica como en la vidriera. La gente de afuera viene a ver lo que somos, viene a ver lo que ellos están cansados de ver en otros lugares. Entonces, lo nuestro tiene esa calidad de pureza, ¿no es cierto?, como nuestro paisaje, pero también como el alma de nuestra gente. Si conseguimos que a través de nuestra palabra, nuestro canto, nuestra danza, podamos mostrarle un poquito de lo que somos desde adentro, al que viene a mirarnos desde afuera, creo que hemos de conseguir un poquito más en beneficio de la hermandad de los hombres. Porque creo que nos falta mirarnos en este tiempo tan difícil, mirarnos un poco a los ojos, ver hacia dónde queremos caminar, todos juntos. Esto es, más que nunca, la casa de todos. El planeta Tierra es la casa del hombre. Y así tenemos que entenderlo, y así tenemos que cuidarlo, y así tenemos que tratar de vivir como hermanos, ya que tenemos un solo Padre que está en el cielo. ¿Cuáles son los proyectos para lo que resta del 2021, 2022? Y ahora estamos trabajando en algunas canciones nuevas, que estamos armando ahí para poder armar si Dios quiere y permite que podamos hacer algún disco nuevo, algunas cositas que ya hemos presentado. Y yo me toca la tarea de ir produciendo cosas que tienen que ver para que el grupo siga adelante. En este momento estamos trabajando mucho con cuestiones privadas, muchas fiestas privadas, casamientos, cumpleaños, cosas así, que la gente, bueno, el sector privado por ahí tiene los recursos, contrata a los de Inmaboré, y bueno, gracias a Dios, nos estamos moviendo. Ahora, si Dios quiere, este 4 de septiembre vamos a estar en una peña acá, que se llama Peña Reencuentro, en Resistencia. Y bueno, estamos hablando ahí con algunas cuestiones también. Es posible que por ahí podamos hacer algo acá en Corrientes también, acá en la Peña de Cantalicio. Estamos afinando el lápiz ahí con los jefes, pero bueno, vamos a ver si se puede hacer. Bueno, considerando que tenemos que poner un poquito entre todos, entonces bueno, también cada uno baja un poco sus expectativas. Claro, atentos al momento. Atentos a esta situación y podemos estar en esos lugares. Pero bueno, más que nada para poder estar y la gente, yo estuve la semana pasada, este fin de semana, estuve con la gente de Amanda Yeh, estuvimos compartiendo un poquito de música también, como dijiste vos, con la gente restringida, porque la gente, cada una en su lugar, cumpliendo... Para la despedida te iba a pedir otra estrofa, por favor. Una página más. Cumpliendo los protocolos correspondientes y el lugar, gracias a Dios, daba para que eso pueda ocurrir. Y bueno, si todo viene bien, vamos a estar los de Maguare en ese lugar también. Así que tiene que ver con eso, Claudio, seguir trabajando para que el grupo siga estando en ese lugar que la gente tanto quiere. Totalmente. No sé el tiempo, chicos. No sé nada. Me perdí en la charla. No sé cuánto tiempo pasó. Uy, Dios mío. Perdón. Me perdí, me perdí. Me fui, me fui, me fui. Pero estos son los momentos que hay que aprovechar. Yo soy convencido, soy convencido de que estos momentos hay que aprovecharlos al máximo. Una estrofita más. Bueno, yo sé que ellas están mirando. Estuvimos hasta hace un rato tomando mate con Lidia, mi compañera de toda la vida. Ella fue a visitar a sus hijas mientras que nosotros hacíamos el programa. Y bueno, también seguramente... ¿Estás mirando ahora el programa? Sí, seguramente también Federico, Sebastián. Bueno, la familia de Maguare. Entonces yo voy a leer el poema que le escribí para ella, para mi compañera. Qué baro, qué bueno esto. Y esto dice así. Dios me ha querido bien. Puso a mi lado un ángel pequeñito que mi vida llenó de luz y curó las heridas de un andar caprichoso y descuidado. Siempre alegre y dispuesta, dando todo. Por los hijos, la casa, los amigos. A todos por igual dando el abrigo de un cariño que nunca manchó el lodo. Hoy a Dios agradezco por ti, amiga. Por este amor tan lleno de ternura que sobrelleva penas y amargura y me alivia de todas las fatigas. ¿Qué más puedo decir, Lidia, este día? Madre y amiga, compañera mía. Qué barba, qué lindo. Julio y Nicolás Cáceres, muchísimas gracias. Qué lindo momento que hemos pasado. Ustedes la han pasado bien también. Muchas gracias a vos, Claudio. Nosotros siempre la pasamos bien contigo. Y bueno, agradecemos a los chicos también. Bueno, que todos sigan andando bien, que vayan mejorando y que Dios nos ayude a cada uno a ocupar nuestro lugar en este tiempo difícil que se viene para el mundo. porque no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo para nada. Yo creo que es así. Nosotros, como decía papá recién, la verdad que, Claudio, la gente no sabe, pero nosotros nos conocemos hace muchísimos años. Claudio Martínez ha puesto la voz en los de Imaguaré, no solamente en... No ha hecho en la cabeza cuando nos llegaba a horario. Cuando era más joven. Cuando era más joven. Bueno, porque hace mucho tiempo que nos conocemos, Claudio. Hablando de esas cosas nuevas, por ejemplo, que decía papá de poner un instrumento nuevo. Bueno, también, en mi época, ya hace 20 años que recién comenzaba, le decía papá, hay una voz que a mí me parece que... Y en ese momento los espectáculos Chavamés se caracterizaban por otro tipo de voces. Olvidate, claro. Las más históricas. Las históricas voces, claro. Y entonces nosotros dijimos, mirá papá, le decían, hay una voz de un muchacho. Yo le he resistido con Julio. No, no, no. Que no quería. Papá, mucho tiempo me hacía caso en las propuestas que yo le hacía. Entonces, le decía, hay una voz interesante, papá, que yo creo que puede funcionar porque tiene fuerza, tiene... Y bueno, y así empezamos y Claudio fue la voz durante 20 años de todos los jingles de los de Imagoré y gracias a Dios sigue siendo y yo quiero destacar porque él es una persona que nunca tuvo ningún problema con nada que tenga que ver con costos. Siempre conmigo y con toda la familia de Imagoré siempre se portó de maravillas. Así que la verdad que queremos agradecerlo en familia porque es una idea de toda la familia, siempre la familia de Imagoré que hizo mucho el trabajo de Claudia Martínez. Lo digo porque es algo que era muy habitual en nosotros y para nosotros era bueno contratar a la persona de Claudio para que sea parte o de un jingle o de una presentación de los de Imagoré porque papá siempre dijo siempre apostó a los jóvenes y en ese momento vos eras muy joven y entonces era ese proceso. Ahora ya nos ha pasado los años tanto a vos como a mí y ahora que estoy escuchando es tu cumpleaños mañana te quiero dejar un pequeño regalito acá en familia para vos para que este cumpleaños sea lo mejor posible. Una pequeña canción no tenemos guitarra pero vamos a dejarlo así por Dios en acapella y espero que disfrutes mañana entre amigos y familia. Dale, dale, dale. Felicidades Claudio felicidades felicidades que te bendiga Dios hoy te deseamos todos tus amistades felicidades de todo corazón que tengas salud trabajo y amor que reine la paz en tu corazón es el deseo de todos verte feliz este día felicidad y será nuestra alegría decirte de corazón felicidades Claudio felicidades felicidades que te bendiga Dios hoy te deseamos todas tus amistades felicidades de todo corazón fuerte aplauso para los de mi cumpleaños gracias no cualquiera sea este lujo no cualquiera sea este lujo por favor muchas gracias muchas gracias por la visita muchas gracias vamos a la pausa ya venimos con más pronóstico reservado en este lunes increíble pausa ya venimos Gracias por ver el video.